Hola chicos y chicas de youtube, bienvenidos a un abuelo de flipa hoy y espero que les encante y que les den un buen like y bueno vamos a comenzar en una partida vamos a jugar por primera vez en escuadra bueno vamos a darle ya de una vez no lo voy a esperar así que bueno voy a ponerla bueno chicos ya estamos aquí no nos vamos a renunciar este es el primer video que hago en escuadra y bueno en muquilla porque estos dos tipos chicos por favor por favor no quiero que este sea el peor video que he hecho porque mi escuadra se está separando bueno uno se separa uno está en club tower y nosotros estamos en el hangar así que bueno vamos a poner la panaventa le iba a presentar una cosa con mi escuadra la mochila ahí se la ven ahí está la escuadra uy 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 se están peleando se están peleando no tengo arma de lejos no tengo arma de lejos no puedo ah no no ya pueden luchar no 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 vale vale tengo que tener cuidado con el peor porque siempre tengo mala suerte con esa escalera no tenemos franco ay dios mío ay dios mío chicos se me están disparando ay dios mío me están disparando no 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 corre 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 hola que están rodeando Ay chicos, esto se está formando en una balacera no, chicos, mira ahí, chicos Uhhh, qué buen tío, qué buen tío No, 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 tío, no, 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 no No me hagas esto, no, 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 no No, 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 no No me hagas esto, tío y por 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 ¡No, chicos! Esto es... ¡Chicate! esto se esta formando en una balacera no se de nuevo me estan rodeando chicos no se no se no se chicos este tipo es muy nuevo es la ultima apuración no me tengo que utilizar perdón no me asustes que pasa no 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 me asustes mátalo nos estan rodeando no se que hacer no puedo ir por mi toque pero este tipo esta loco este tipo esta loco chicos dos no se porque ando disparando y tres yo creo que van a matar ay dios mio ay dios mio vamos a matar a dos personas que le viene un que le viene un muerto esta muerto esta muerto muerto vamos a comienzo vamos a comienzo mira mira donde esta mi toque si yo voy para allá creo que me van a matar asi que tengo que estar muy cuidado porque esto porque todo se formo una balacera ya tan rapido ya tan rapido ya tan rapido vamos a trazar tres cuatro te carga ¿Qué pasa? A ver, a ver chicos, 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 estoy escuchando balas, tengo que tener cuidado, tengo que revisar los chicos, chicos, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 Si me cae un meteorito es el peor video. No, 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 no. No, 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 no creo que salir, ya voy a salir. No, no, no. Ahora viene la poción. No, 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 no. No, 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 no de la moto chicos, tira a ver Ay, chicos, me están aquí poniendo de galla, vamos a despegarlo. Sí. Muere. No, no, no. Muy físico. Y ahí hay otro. Voy a por él. Esquivo el tristinto. No, menos, le dio una. No, le dio un tristinto. Pero muere. Ay, chicos, me quedan tres personas. Y los dos personas. Estamos bien en esta partida. Creo que esto... Por favor. Por favor, que no me mate. Por favor. werde, vale, 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 vale. Oye, ya Е, ya se me caes en la misma persona porque se me caes en la赴ina. Oye, ya se puede que no me mate. Ei, mi compañero. O fondo... y 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 Ay, esto me voy a... Ah, vale, vale, vale. No, 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 no. Oh, pues sí, una copy. Uy, ni nada. A meterle. Vale, ahí va desde el último, ahí va desde el último. Vamos. Vamos, no voy a ver si lo puedo matar. Chicos está aquí, está aquí ¡Vamooos! Hola chicos y chicos de youtube les envío a un abuelo y espero que les encante y que me den un buen like y bueno vamos a comenzar en una partida vamos a jugar por primera vez en escuadra bueno vamos a verle ya donde es no lo voy a esperar así que bueno voy a ponerle bueno chicos ya estamos aquí bueno vamos a renunciar este es el primer video que hago en escuadra y bueno en muquilla porque estos dos tipos ya estamos aquí ahora en persona que nos están viendo chicos, por favor por favor no quiero que este sea el peor video que he hecho porque mi escuadra se está separando Bueno, uno está en Cloud Tower y nosotros estamos en el hangar. Así que bueno, vamos a poner la panamita. Lo estoy recibiendo. Le iba a presentar una cosa con la cara de la mochila. Si la ven. Ahí está la escuadrita. Uy, 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 se están peleando, se están poniendo. No tengo armas de lejos. No tengo armas de lejos. Ahí no se puede luchar. Ay. No, 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 vale. Vale, tengo que tener cuidado con el cabrero porque siempre tengo mala suerte. No tenemos franco. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, chicos, se me están disparando. Ay, Dios mío, se me está disparando. No, 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 ¿por qué disparaste? No, 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 corre, 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 corre. Oló, ¿quién están rodeando? ¡Ay, chicos, esto se está formando en una balacera! ¡Y chicos! Oops, que buen tipo! ¡No, no, no, no! ¡No, tío, no, 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 no! ¡No, tío, no, 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 no! ¡No me hagas esto, tío! ¡No me hagas esto, tío! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Y니o, soy jug missileista! que era de la provincia de Panamá. ¡Quítate! No, chicos, esto... Esto es... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Uff! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Chicos, chicos, chicos! Esto se está formando en un... ...na balacera. no me manches de nuevo que me estan rodeando chicos no se no se no se chicos este tipo es muy nuevo es la ultima furación no me tengo que utilizar no me asustes como pasa no 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 nos estan rodeando no se que hacer no puedo ir ni a mi ataje pero este tipo esta loco 1 este tipo esta loco chicos y 2 no se porque ando disparando y 3 yo creo que lo van a matar ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios mio vale por fin por fin por fin cambiamos de arma porque esta franco dios mio es muy difícil vamos a curarnos no por que tiene que ir hay que ir hay que ir a mi ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios mio vale chicos hemos matado a 2 personas que le viene 1 en este caso debe de dar barrio que les detectamos en las palias encontradas en la escenaria de crimen perteneciaron a las zapatillas del alpuzado eee... dónde esta chicos estaba aquí persiguiéndolo pero esto porque la gente desaparece cuando la viva no está muerto es que muerto vamos a combiarlo 40 se me cayó se me ocurrió la bala uff esta va a ter sido muy miquita por lo menos la gané por lo menos puede ser por el tipo que estaba allá mira donde esta mi toque si yo voy para allá creo que me van a matar asi que tengo que estar muy cuidado asi porque todo se formo una balacera ya tan rapido me queda un poco de pulso no exagero tanto vamos a dar al mismo 4 te carga no exagero ¡Suscríbete! 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 a ver si puedo llegar allá vale, quedemos aquí me estoy llamando voy a dejarlo un minuto no, 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 no no, 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 no si me cae un meteorito es el peor video no, 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 no no, 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 no ahora viene la poción ¡Uy! ¡No me salió! ¿No me salió? ¿Eso se corrí? ¡No me voy a matar! ¡No me mataron! ¿Pero esto qué pasa por acá? ¡Singa! Me tiro me todo ¿No se lo hacen? ¡Casi casi casi! No, no no! ¡Vivi! ¡No no no! ¡Espero hechas la ampara! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No lo sé! ¡No lo sé, chico! ¡No hay otro! ¡Voy a por él! ¡Esquivo el tristito! ¡No, menos, le dio una, no le dio un tristito! ¡Para muere! ¡Voy, chico! ¡Me quedan tres personas! ¡Y los dos personas! ¡Vamos bien en esta partida! Creo que esto... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no me mate! ¡Bueno, por favor! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Apare de la persona porque te voy a voler! ¡Porque puede ser que me mate! ¡Y los mis compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!